cuarta entrega de esta búsqueda de la mejor hamburguesa de barcelona como comenté ahora que ya no hay helicóptero tocaba visita al barrio de gracia dos locales muy recomendados que curiosamente están en la misma calle como hace bajada empecé arriba para bajar rodando más que una hamburguesería el chivoux es una cervecería tienen una buena selección de artesanas y las acompañan de bocadillos de todo tipo entre ellos una hamburguesa de ternera con confitura de cebolla bacon crujiente y provolone también tienen bocadillos de pollo de cerdo o de pescado es un local pequeño oscuro con una barra alta en forma de l y sus correspondientes tiradores mesas de madera y una de ellas cojea un poco el pan es más bien fino y muy tierno la hamburguesa jugosa muy picada los ingredientes juegan muy bien el bocado es completo es decir pruebas todos los ingredientes a una me gustó mucho la verdad tal vez un pelín grasienta las patatas bien fritas gruesas y un punto crujientes por la hamburguesa pagué 850 y por la artesana 350 y rodando hasta la vespa local que habéis recomendado en los comentarios cosa que espero que sigáis haciendo la ciudad para un par más de vídeos como mínimo parece que sus conceptos tienen éxito sirven piadinas en un local próximo y también tienen food truck este local es algo estrecho al entrar pero se abre al fondo barra con taburetes a la derecha y mesas a la izquierda me sitúe en una de las mesas altas que tienen frente a la barra su menú de mediodía es muy competitivo se puede elegir entre 12 de las 19 hamburguesas que sirven e incluye las patatas y la bebida pedí una clásica 200 gramos de ternera tomate cogollos cebolla de figueras y mayonesa casera el bollo lo cortan al momento desde pan blanco con semillas de amapola muy esponjoso aunque tal vez algo seco la hamburguesa menos picada que la anterior y un punto más hecha las patatas son de verdad cortadas gruesas y también con su punto crujiente sin menú la hamburguesa está 7 10 al mediodía pague por todo 7 90 le echado el ojo un par de sitios más pero sigo esperando vuestros comentarios